¡Pero qué rico vacilón! ¡Pero qué rico vacilón! ¡Pubrita, carita! ¡Ozalía, noche! ¡Séptima banda! ¡Sí señor! ¡Y tenemos el respaldo de producciones! ¡Hola, producciones! ¡Hola, producciones! El público es totalmente inteligente Porque conoce la caridad De una linda ancashina Y quiero confesarlo públicamente ¡Que el amoroso es tu hinchazoña! Ya se terminó Ya se acabó El romance que tuvimos Ya se terminó Ya se acabó El romance que tuvimos ¡Qué triste final! ¡Qué triste final! Y yo por acostumbrarte Y yo por acostumbrarte Ya se terminó Ya se acabó El romance que tuvimos Ya se terminó Ya se terminó Ya se acabó Ya se acabó Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Yo buscaré Yo buscaré Yo buscaré mi destino ¡Una vez! ¡Hemos terminado! ¡Qué pena! Es muy doloroso Es muy doloroso Es recordar Sigue tu camino Ingrato Yo también buscaré Mi destino Ya se acabó Ya se acabó Ya nada podemos hacer Toda terminal Así es la vida ¡Oh no! Teodoro Mateo Y la señora Joana Vega Blas Siempre con el restaurante Señor de Pumayucay ¡Eso! Vamos a San Luis Un Pumayucay Un Chusquillo Y Ralita ¡Eso sí! ¡Vamos Celestino Jara! ¡Curinto Celeste! ¡Somos los triunfadores! 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 Gracias por ver el video.